La profesión va a sentirlo a ustedes al momento de tener que escoger. ¿Qué? Derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho bancario, derecho tributario, derecho municipal, legislación regional, legislación de trabajo, albanas, derecho marítimo. Para todos hay sitio, pero uno tiene que escogerlo con tiempo y conocerlo en profundidad. Conozcan en todo caso el área correspondiente en los sectores inmediatos. Pero así conforme, hay pocos médicos que son clínicos que ven al enfermo y en dos o tres análisis dicen qué tiene y lo derivan con el especialista. Igual ocurre actualmente en el derecho. Por eso los estudios ya no son el estudio de un abogado, a lo más con un socio. No, son estudios que cada día se transforman en grandes, oficinas, con un número muy apreciable de profesionales, trabajando cada uno en su especialidad, una coordinación. Bien, estudien, pero estudien con tiempo. ¿Saben qué? Hay un libro que el destino me permitió conocer. Yo estaba en el año 49 en un congreso político en Buenos Aires, y había pasado, perdón, en Montevideo, pasando antes por Buenos Aires, donde estaba reportado don José Luis Gustaván, antes de ver, a cuyo lado trabajé los últimos meses en su gobierno. Y la persona que presidía don Eduardo Regules, piéndome muy muchacho, bastante muchacho, me dijo que qué tal iba en mi derecho. Y me llevó donde Eduardo Couture, gran procesalista en derecho civil. Tiene varios colúmenes. Y esa acababa de producir, año 49, y así está en el pie de imprenta y en su dedicatorio, este libro que se llama Los Mandamientos del Abogado. Léanlos alguna vez en su análisis y desarrollo, porque les va a servir, les va a servir mucho a lo largo de su vida profesional, porque más de una vez se van a encontrar en las situaciones que aquí se explican. Los diez mandamientos son muy simples, y se los voy a leer nada más en su texto de mandamiento, y con esto concluyo. Curiosamente, yo creo, para leer que tengo que quitarlo, yo, estudia, dice el primer mandamiento, estudia. Nunca dejes de estudiar, porque el derecho se transforma, se transforma constantemente, y si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Hay de aquel profesional que deja de leer y de estar al día, porque entonces nadie lo va a acompañar en su paso lento y rezagado, y ningún cliente se puede reciclar a tomar como su defensa a un hombre que no está al día. Y cuando hablo de hombre, hablo de especie, varón y mujer. De modo que no es que sea machista cuando digo hombre, sino simplemente cuando me refiero al hombre, es a la especie, y que comprende al varón y a la mujer. Piensa, dice el mandamiento ruso, piensa, piensa, piensa porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Cuando uno formula la demanda, está proyectando la sentencia, porque su planteamiento, porque su planteamiento de las formas y de las razones en que se sustenta los hechos y el derecho, uno cuando plantea la demanda, espera que sea a la vez el cuerpo de la sentencia, estándole la razón. Por eso, piensa, piensa porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Tres, trabaja. La democracia es una ardua fatiga, puede estar al servicio de la justicia. Curiosamente, de cien casos, sabe lo que les va a ocurrir. Ya desde ahora deben estar desocupiendo en cuanto trascorre un poco su primero de derecho. Viene la consulta, la tía vieja que tiene una casita que acaba de la clave, piensa que ya están en derecho, tienen que saber cómo va. Y hace rato que les va a consultar qué hace con los alquileres, como los cobran, porque está remisco en el pago actual, o le está haciendo cualquier modificación a la casa. Él dice que introduce mejoras, pero ella sienta que le están cambiando su pie de la casa. El 50% del tiempo del abogado se va en consulta gratis. De todos modos los cogen a uno. Y no está mal. ¿Saben por qué? Los médicos, por lo menos hace algunos años, iban a los hospitales de beneficencia gratis, porque ahí practicaban ellos los casos concretos. Esos que les piden tocar a ustedes al gratén con consulta robada, contribuyen a obligarlos en la gimnasia mental, por lo menos a consultar el derecho antes de absorber la segunda pregunta o la segunda vez que le van a preguntar. Indirectamente es un robo relicuante, porque de todos modos van a tener que estudiar. De lo que queda del 50%, el 30% son casos de rutina, gestiones, procesos simples, carencia de contrincante, casos de emergencia convenida. Ahora una dirigencia matrimonial o un divorcio. ¿Cuántas cosas hay que no significan la presencia cognoscitiva en profundidad del abogado? Solo un 5 o 10% de los casos. Reclaman una aplicación a fondo. Esos son los casos en que tienen que pensar. Son fundamentales porque alguien ha depositado su confianza en ustedes para que lo proteja en su libertad y en su honra si el caso es penal o para que defienda su patrimonio y la herencia de sus hijos si el caso es patrimonial. Lucha, dice el cuarto mandamiento, lucha. Tú debes de luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho por la justicia, lucha por la justicia. Este es el mandamiento más sabio. Porque el derecho es un instrumento, tiene un valor en sí, pero no es el valor esencial. El valor esencial que se realiza a través del derecho es la justicia. Y cuando la ley que es derecho viola o incumple la justicia, tu lucha no es por el derecho, tu lucha es por la justicia. Y es ahí donde tienes que aplicar tu mayor esfuerzo. En la controversia entre el derecho como instrumento y la justicia como valor, cásate con la justicia y aplica el derecho recto, no el derecho positivo simple por haber sido dictado. Sé leal, leal para con tu cliente al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú invocas frente a él. Tolera. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia, dice el séptimo mandamiento. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Otro de los grandes mandamientos. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. En la justicia como destino normal del derecho. En la paz como sustitutivo voluntadoso de la justicia. Y sobre todo, sobre todo, ten fe en la libertad sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Así como tienes que luchar por la justicia frente al derecho, luchas por la libertad. Porque sin ella no hay derecho, no hay justicia, ni hay paz. Olvida que es una regla bien dura y difícil. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Y hay un viejo aforismo que dice, defiende el juicio como propio, con entrega total para él, como si se tratara de tu libertad, o se tratara de tu patrimonio. Defiende el juicio como propio, pero si lo pierdes, piérdelo como ajeno, porque ajeno es. No compres la ira de la derrota, porque si no tu vida va a ser una amargura permanente. La profesión nuestra está hecha de triunfos y de derrotas. No hay que empanecerse con el triunfo, ni hay que humillarse y rendirse ante la derrota. Por eso el mandamiento más fuerte de todos es, olvida, porque es así como se construye uno en la propia profesión. Ama tu profesión, dice el décimo y último mandamiento. Amala de tal forma que si tu hijo tiene el día de mañana duda acerca de la profesión que debe escoger y te pide consejo, le puedas decir con orgullo que tu profesión de abogado merece, merece la dedicación y la entrega de un hombre en formación como él. Y podrás decirle con orgullo me honraré si eres abogado como yo y ganas las causas que me tocó perder. Muchas gracias. Gracias.